¿Te imaginas poder generar cualquier tipo de texto mientras chateas con una inteligencia artificial? Y no solo dándole indicaciones, sino también dándole indicaciones sobre lo que la propia inteligencia artificial ha generado anteriormente en una conversación. Y además poder generar no solo texto en lenguaje natural, es decir, como conversarías con un ser humano, sino también poder generar código en prácticamente cualquier lenguaje de programación. Todo esto es lo que permite ChatGPT. Y en el vídeo de hoy te voy a explicar cómo acceder gratuitamente a ella y todo lo que puedes hacer con ella con dos ejemplos prácticos. Soy Xavier Michada y te encuentras en mi canal Conquista tu Marca. Lo primero es explicar qué es GPTChat. GPTChat es un aplicativo que ha desarrollado OpenAI para demostrar las capacidades y funciones de su nuevo modelo para crear lenguaje con inteligencia artificial. GPT 3.5. Para poneros un contexto, GPT 3.0 y los modelos creados a partir de esa tecnología es en lo que se basa en herramientas como Creator o Work Hero, de las que os hablaba anteriormente en este canal y de las que podéis ver un vídeo aquí arriba. ¿En qué consiste la herramienta ChatGPT? Pues el nombre lo dice todo. Es una herramienta que básicamente te permite chatear con la inteligencia artificial y pedirle que te genere textos sobre la marcha. Pero además te permite generar textos sobre nuevas indicaciones, pero también haciendo referencia a generaciones anteriores. Es decir, a textos que ella te ha generado a lo largo de la conversación. Y además no sólo te permite trabajar con lenguaje natural, es decir, con textos redactados para que nos podamos entender como si fuésemos humanos, sino que también te permite generar textos que son fragmentos de código de programación. En definitiva, por ejemplo, le puedes permitir que te genere el código para la homepage de una página web en CSS y HTML. Y esto también lo hace. Y le puedes seguir dando indicaciones para que lo mejore. Pero lo mejor de todo es explicaros con algunos ejemplos para que veáis cómo funciona. Sin embargo, antes de ir con los ejemplos, lo primero es explicaros cómo podéis acceder a esta herramienta. Vamos al enlace a la descripción. Y una vez estamos en el enlace, clicamos en Try Chat GPT. Una vez aquí, creamos una cuenta. Creamos la cuenta. Ponemos un correo. Ponemos la contraseña. Le damos a continuar. Verificamos nuestro correo electrónico. Introducimos nuestro número de teléfonos. Introducimos el código SMS que ha llegado a nuestro móvil. Y ya está. Y una vez entréis en chat.openai.com con vuestra cuenta, ya podréis utilizarlo. Bien, ahora que ya estamos dentro de la interfaz de Chat GPT, voy a haceros una demostración de uso de cómo funciona. En este primer ejemplo, vamos a trabajar un poco la generación de textos en lenguaje natural. Es decir, de textos que podríamos escribir un humano cualquiera o que se podrían generar en una conversación entre humanos. Para hacerlo, es tan fácil como iniciar una conversación con su sistema de chat. Por ejemplo, introducimos una primera pregunta aquí. ¿Qué es un gato? Y haciendo esto, automáticamente nos generará la descripción de qué es un gato. Ya veréis que lo hace bien y sin problemas, porque si ya lo hacían bien modelos anteriores, éste lo va a hacer sin duda correctamente. Como vemos, aquí pone un gato es un animal doméstico, comúnmente considerado una mascota. Los gatos son miembros de la familia felina y son conocidos. Bueno, la descripción de qué es un gato. Si queréis, darle a pausa y leerlo con calma. Vamos a hacerle otra pregunta sencilla. ¿Qué es una tostadora? Y ahora va a pasar lo mismo. Nos va a generar otro texto explicando qué es una tostadora. Una tostadora es un electrodoméstico utilizado para tosar pan. Y continúa con la descripción. Y ahora es cuando vamos a ver un poco las capacidades que tiene este chat. Le podemos preguntar, por ejemplo, qué tienen en común un gato y una tostadora. Y me responde esto. Es difícil encontrar algo que tenga en común un gato y una tostadora, ya que son dos cosas muy diferentes. Un gato es un animal vivo, mientras que una tostadora es un electrodoméstico inanimado. Además, un gato se utiliza como mascota, mientras que una tostadora se utiliza para tostar pan. Sin embargo, uno podría argumentar que ambos tienen algo en común en cuanto a que ambos tienen un uso práctico en la vida cotidiana. Un gato puede ayudar a mantener a raya a los rodidores y aportar a compañía a sus dueños, mientras que una tostadora puede ayudar a preparar un diseño rápido y saludable. Esta me parece una respuesta que igual un ser humano tarda más en encontrar. Y me parece una respuesta muy completa y detallada. Pero aquí es donde vienen ahora las funciones más interesantes de ChatGPT. Además de poderle pedir cosas como estas, que relacione conceptos aparentemente extraños, le podemos hacer preguntas sobre textos anteriores. Por ejemplo, le podemos decir, ¿podrías añadir la comparación con un perro en el texto anterior? Y ahora él lo que va a hacer es leer el texto anterior y, efectivamente, tratar de añadir el concepto de perro a esos dos conceptos, a la comparación entre esos dos conceptos. Y aquí me añadiría esta frase. Sin embargo, uno podría argumentar que ambos tienen algo en común en cuanto a que ambos tienen un uso práctico en la vida cotidiana. Un gato puede ayudar a mantener a raya a los rodadores y aportar compañía a sus dueños, al igual que un perro. Una tostadora, por su parte, puede ayudar a preparar un diseño rápido y saludable. Me ha añadido al texto anterior el concepto de perro. Y esto lo podríamos hacer con cualquier texto que generásemos. Le podríamos pedir, por ejemplo, que generase descripciones para vídeos de YouTube, descripciones de producto. Para cualquier cosa que él tenga conocimiento y esté entrenado para ello, es decir, conocimiento anterior a 2021, ChatGPT puede relacionarlo y crear textos como los que estáis viendo. Este sería un ejemplo rápido de uso de lo que se puede hacer en la parte del lenguaje natural. Pero lo bueno es que para esta tecnología le es bastante indiferente el lenguaje natural que el lenguaje de programación. Por lo tanto, también se puede utilizar para generar código para diferentes entornos de programación y diferentes lenguajes. Por ejemplo, le podemos probar de pedir en el siguiente ejemplo que nos genere el código para maquetar una página web en HTML y CSS. Pedirle el código para maquetar una página web en HTML y CSS es tan fácil como pedírselo de lo mismo modo que le hemos pedido todo lo que hemos pedido hasta ahora. Le podemos decir, puedes generar el código en HTML y CSS para la página de inicio de una página web corporativa de una empresa de automoción. Y vamos a ver qué nos genera. Y aquí vemos cómo nos genera el código. Si vamos un poco arriba, vemos cómo me ha generado el hit, me ha generado el estilo, me ha generado el header, la navegación. Bueno, todo esto es la parte CSS. Todo esto son los estilos CSS, la parte de estilos. Y aquí vemos cómo me ha generado el código HTML de la página en concreto. Body, header, empresa de automoción, el menú, la sección, bienvenido a nuestra empresa de automoción. Aquí nos ha puesto un texto falso en Lorem Ipsum, cómo termina la sección y el footer. Bueno, aquí podríamos ir ampliando. Es lo mismo. Podríamos seguirle pidiendo que siguiese trabajando en la ampliación o generación de secciones para este código. Por ejemplo, puedes añadir una sección de testimonios al código anterior. Y le damos a generar y a ver qué ocurre. Y aquí me dice, claro que sí, este es el código con una sección de testimonios añadida. Me ha generado, como podéis ver aquí, los CSS para esta sección de testimonios. Y cuando vamos más abajo, me ha generado la sección y ahora me ha generado una sección con la clase testimonios donde habrán los testimonios de nuestros clientes. Y aquí continuaría el texto. Como está limitado el número de caracteres que nos está generando esta herramienta, pues se ha detenido aquí. Pero imaginaos una aplicación que no sea tan en fase beta como lo que estamos probando ahora y que nos permita generar texto de un modo, no diré ilimitado, pero sí más extenso. Pues podríamos generar código para casi cualquier situación. Porque además, como os digo, este es un ejemplo con lo que estoy familiarizado, como pueden ser códigos CSS y HTML, pero en realidad programa en cualquier lenguaje de programación que se os ocurra. Por ejemplo, hemos hecho alguna prueba con Python y funciona perfectamente. Como podéis ver, lo que se viene con la inteligencia artificial es realmente espectacular. Y ya os he hablado mucho en este canal de StableDiffusion para la generación de imágenes. Ya sabéis que os podéis descargar una completa guía en la descripción. Y también de muchas herramientas que empiezan a equipar esta tecnología y que seguro que evolucionarán un montón. Si las queréis conocer, aquí os dejo la lista de mi canal de YouTube con todas las reviews y tutoriales que hemos hecho sobre ellas. Nos vemos en el próximo vídeo.